Muy buenas tardes, buenas noches, a los que estéis por ahí. Pues quería hacer este vídeo, ya aprovechando la idea de hacerla para YouTube y porque hice una review inicial de las primeras cartas que había en la nueva expansión. Pero, ya tenemos todas las cartas y algo que me gustaría tocar, que nadie ha repasado o que yo no he visto y que me parece interesante, que es ¿qué cartas desaparecen? Porque, ojo, cuidado, que es que, cuidado, ¿vale? ¿Veis? Esta es la página que tenéis de Beachpit. Bueno, ya me he ido ahí. Y estas son todas las cartas, todas las cartas que va a incorporar la nueva expansión. Son 135, tengo entendido. Supongo que habrá más cosas aparte que alguna más. Supongo que estas son todas, no veo, ¿ves? Incluso las comunes, tienen que ser todas. ¿Veis? Pues empezaríamos por esto, pues ya veis. Últimos alientos, ataque. Esta tiene buena pinta. Esta tiene buena pinta, la he estado viendo un review que hizo un streamer dedicado. Imagínate tener 4 o 5 esbierros en mesa. Tiras este esbierro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. También estábamos mirando esta, que es como el hechizo del paradín, paradín, perdón, del sacerdote, para quitar todos los esbierros. Lo que pasa a coste 6, te deja un bicho. Esta no la he terminado de entender. No sé, es que, a ver, en cualquier mazo tú llevarás algún hechizo. Bueno, pocos mazos hay que no lleven, que sean todo minions. Realmente. O sea, robas 3 cartas y descartas los hechizos robados. Te quedarás con el resto. O sea, esto es un coñazo. Sinceramente, esto es un rollo. Joder, entonces te puedes hacer ahí el mazo en un momento en que robes 3 hechizos importantes y los manda a la mierda. Bueno, supongo que te quedarás con los minions, pero no le veo. A cada uno que tenga su opinión, respetable 100%, pero joder, es que no tiene esto un trago. Mola. Mola, mola, mola. Como el curator, que te saca un murloc, un bicho y tal. Tiene bien la pinta. Puedes tener varios minions con Embestir, Robo Viday y algún último aliento, que puedas tener un último aliento preparado. ¿Qué te puede interesar? Alguna tontería, no, algo este, pero algo que pueda estar. Puede ser interesante. También 766 no está al todo mal. Esta es interesante, por el mismo costo. Pero bueno, yo lo dejo para que vayáis viéndolas. Mmm. Tenemos ya una en Kobolds que salió que si tenías los 4 totems básicos te invocaba a la Kir, ¿os acordáis? Después de la Kir sacas esta y lo redondeas. Estaba curioso, estaba curioso. Esta sí, esta, esta, esta mola. Claro, el tema del Embestir es hasta que no lo probemos, no sabemos cuánto mejor o cuánto peor que cargar es. Yo creo que es bastante peor que cargar. ¿Por qué no puede ir a Face? El hecho es que si combinas un Embestir con Echo, que puedes sacar dos con Embestir o alguna mierda de esas, ¿sabes? Y además el efecto de Embestir tampoco sabemos si va a ser como el cargar, que si tiene cargar, no grito de batalla, sino la carta tiene cargar, sabéis que si la invocas desde el mazo puedes atacar en el turno. Pero si es grito de batalla, no. Entonces, por eso es lo que he comentado, que estas cositas habrá que después, esto va a tener que, se va a tener que hilar muy fino, porque ahora veréis, ahora veréis las que se van. Es que es una auténtica barbaridad, o sea, de verdad. Pues eso, esta mola, esta parece el Ragnar, ¿cómo no? El Ragnar, no, el, el Hedon. El Barón Hedon, pero más caro. Esta podría ser interesante, te curas, tienes escudo divino, Smorg, y continúa. Te vuelves a curar, vuelve a tener escudo divino, puedes tener alguna curación de coste cero, puedes tener alguna carta que cure escudo divino. Además dice, cada vez que restauras salud, ¿en quién? En un personaje, o sea, en una cara, o en un minion, o en cualquier lado, porque si es en cualquier lado, tela, escudo divino para siempre. O sea, un sacer con esto, se puede hacer la de Dios. Bueno, no está mal, no está mal. Yo creo que esta va a ser, para compensar todo lo que se va de Hunter, puede ser interesante tener varios, pum, y son dos hechizos, perdón, dos secretos lanzados. Robar con Echo, interesante. De la clase de autooponente. Esta sería parecida a la del sacerdamén, que tiene... ¿Cómo se llama? Visiones... No recuerdo cómo era el nombre de la carta. Bueno, la tengo por aquí, tengo el Hearthstone abierto, se la podemos mirar ahora después. Alma de niebla. Y esta ánima, ¿qué es? Cada vez que vuelves a una carta con Echo, o sea, te coges, tiras esta y te quedan en turno diez, tres de estas. Ocho o seis. Esta sí, esta mora. Ojo. Esbirro legendario aleatorio del pasado a tu mano. Ojo con esta. Que te puede sacar cualquier tipo de esbirro legendario del pasado. Ojo, del pasado. Que estarán en Wild. O sea, te puede sacar lo que vais a ver ahora, que se va Wild. Vais a flipar. Pero bueno, pero bueno. Esta tiene buena pinta. Esta sí que me la haré. Si me sale bien y si no me la haré. Porque la quiero probar. A ver qué... A ver qué saca. Pues eso. Injerta astilla. Elige un esbirro amistoso. Una copia de diez diez que cuesta diez. Algún minion super guay con algo que pueda merecer la pena hacer. Que tenga carga. Sacar... Yo que sé. Que te pueda quedar... A ver, ¿qué te puede quedar a turno ocho? ¿Vale? Que puedas añadirlo a tu mano. Y que te sirva de algo en turno diez. Esto es lo que habría que pensar con esta carta. No sé. A lo mejor... Este tipo... Las típicas cartas que... Por ejemplo, la rata esta del hunter que invoca tantas ratas como su salud. Pues te tiras una rata diez diez en turno diez que te saca... No sé. No sé. No le veo sentido. Pero bueno. A lo mejor... Después cuando empezamos a jugar el meta y veamos cómo interactúan entre ellas. A lo mejor le vemos alguna utilidad. Este... Esta carta... Esta va a ser para llevarla. Pero sí o sí. O sea. Grito de batalla... Elige un esbirro. Último alito... Destrúyelo. Esto va a ser de... Esta es carne de memes, tío. Esta es carne de memes. Qué gozada. Oye, pues por lo menos podremos... No sé esto, pero... No pone la... Supongo que... Bueno, no pone la clase. No sé para... No sé para... A lo mejor serán libres. O sea, de estas neutras. Entiendo, no lo sé. Ya se verá. Pero bueno, esto con un matar de esos... La sacas... Mi charraco de puta madre... Pim, pam, pum... Bocata tú. Costo cuatro... Ya la puedes cepillar a esta perfectamente. Druida destruida. Tuve plan el naturalizado del Druida. Del... El brujo... Tiene un montón de hechizos para matar. Un área. Uno de estos... Un piromántico... Un piromántico... Son de estos... Locos y... Cualquier tipo de hechizo. Bueno. Interesante. Cuando robas un elbirro. En una copia 1-1 del mismo. Recordad que se nos van y Sarg. Que se nos van... Todos los buenos. Y ahora veréis. Nos queda que pasa. Vamos a sacar copias infinitas del Lich King. Puede ser bonita. Esta puede ser bonita de jugarla. Esta puede ser bonita de verla jugar. Esta la puedes ver... Con cinco. Un coste cinco. Un nutrir. De Druida. Tiras esta. Después tirar nutrir. Robas tres cartas. Pin, pam, pum. No sé. Bueno. Oye. Cada turno intercambia su ataque. Se los puede sacar un 4-1 o un 4. Bueno. Esos rollos va a haber varios. Ves este otro igual. Guarda real. Intercambia. Y este intercambia. 8-3 o 3-8. Eliges. Escudo de bien investir. Hostia, eh. La saca. Cabo, pero es que tiene que coincidir el turno. A ver. Si tú la robas. O sea, la tienes en mano. Turno 1. Sale así. Turno 2. 8-3. Turno 3. Al revés. Pin, pam, pin, pam. Entonces vas a tener que coincidir que el turno cuando la tires tenga los valores que tú quieras. Por ejemplo, te encuentras con una 3-8 y la tienes que sacar así. Y no tienes la 8-3. Y en vestir solamente puedo atacar a minions. Con lo cual. Pues bueno. No puedes dar un jetazo 1. En un momento dado. Mensajera 3-4. Lo mismo. Frenesite Mible. Esta sí que yo le... A ver. Es una carta barata. Es una carta común. Esta va a estar en todos los mazos de Hunter casi seguro. ¿Por qué? Joder. Yo qué sé. Tienes en un momento dado cualquier tipo de jabalí. Un mierdi jabalí. Turno 5. Cogerse al mierdi jabalí. De 1-1. Le metes un jetazo con esto. Te queda un 3-3. Y tienes 3 copias en tu mazo. 3-3. Después te sacas cualquier tipo de carta. ¿Cómo se llamaba la legendaria esta de Hunter? Joder. La moza esta que te sacaba... Ay. ¿Cómo se llamaba? Que te sacaba gruteado de atalla. Invocaba a una bestia de tu mazo. Y la muerte era igual. Invocaba a otro cuando moría. Era coste 8. No me acuerdo. Esta era su última. Bueno. La tengo ahí. Ahora la veremos. Pero vamos con esto. Podrías montar un cipote de puta madre. Te juntas con un 9-9 en mazo con cargar. Bestias. Pues puede estar muy bien. Joder. Puede estar muy bien. Ya empezamos aquí. Estas son... Estas seguro que son de... Estas seguro que son de... De brujo. Está bien, está. Estas son de... Muy posicionales. ¿De recibe daño o robo de vida? Bueno. Eso es. Una vez que la has tirado... Y si la... O sea, si ha recibido daño este turno... Bueno. Podés combarla con cualquier cosa que te haga daño a ti. cualquier mierda de estas de 1-1 bueno, tenías de coste 1 el cobol el librero cobol que te hacía un punto de daño, sacas esta, robo de vida y ya se le queda el robo de vida me parece, si la sacas con robo se queda con robo de vida eso tiene buena pinta no la entiendo esta, comprarla con esta la sacas, te va haciendo un punto de daño esta la vas pim, después otra, después otra pero cuál, dos de esta, porque si no no la veo, cuatro, tres, seis puto daño, tuve, eh mutearla, a lo mejor, silenciarla y creen por culo tampoco es demonio que la pueda después pasear por ahí, con un dano con algo no sé robo de esbirro, mola mucho esta mola mucho esta puede ser muy buena con chamán, si veis fuera de chamán es que tiene esta forma rara yo es que cuando la veo así me parece que son de si en un momento dado con chamán se pudiera utilizar este elemental joder, tiene una pinta cojonuda esta sí que es sí que sé que es de pícaro de rogue, sí esta la está viendo y sé que es de pícaro me parece que lo que hablaba y lo que se comenta mucho de ella que realmente cuando tú estás viendo esta esta carta de ah, la saco cojo pues voy robando cartas de del pues con con hechizos o lo que sea de la mazalco del contrario incluso con las que te dan una carta de brujo sacerdote o no sé qué estas que son de del cabal no sé qué del cabal y esas te daban cartas de de fuera de tu clase claro pero esto todo el mundo juega mocos ahora por el arma de del brujo y por el otro arma que hay por ahí también de del mago para robar y después la otra que te tira cada equis hechizos te tira un 5-5 bueno pues todo el mundo llevamos yo llevo bastantes moquetes por ahí y cositas o incluso Harrison ¿no? y esta va a durar lo que vamos el turno que la saques al siguiente está muerta si no al otro dos turnos va había una noche caída cada primera que juega en su turno cuesta cero cristales peligrosísima porque es la primera carta que cada jugador juega en su turno o sea que tú sacas esta carta esperas la hostia que te va a venir del contrario ¿vale? porque te va a venir una hostia de puta madre y a la siguiente si quieres echas una a coste cero bueno no sé dudosa mola mucho mola mucho con esto se pueden hacer auténticos destrozos porque ojo te la añade a la mano o sea si matas al esbirro te la añade a la mano si tienes suficientes poderes suficientes hechizos para darle caña a cualquier minion que tenga en el contrario elige y te lo quedas esta es para tenerla en todos lados donde se pueda poner que sí que son 5 manas por 4 de daño pero que tienes una copia del bicho quiero decir esta carta esta carta es vamos esta va a ser el próximo razaco o alguna burrada así o sea va a ser que tú sacas yo qué sé imagínate te sacan un belen y te lo dejan por ahí te sacan un anduin y te lo dejan por ahí cualquier tontada que te saquen le coges le metes le haces el daño pues mira un anduin cuánto tiene anduin 5-7 7 de vida o sea 3 le tienes que hacer y pa ti no y pa ti en tu mazo y digo lo mismo con eso que te puedo decir yo qué sé un dragón grande alguna cosa que tenga algún grito batalla que te interese coño el dragón este ¿cómo se llamaba? el que tiene el que es un 4-8 con cargar que hace 2 de daño a todos los minions a todos los los minions de la mesa por ejemplo le haces 4 de daño otros 4 lo matas te lo quedas y luego joder a la próxima lo sacas puta madre parece muy buena no la entiendo tendrá su juego supongo que ahora se jugará más cartas pequeña 3 cartas una 6-6 una trampa tardía para tenerla ahí el tío en cuanto te haga un combo pero claro la rata no tiene tampoco te va a hacer o sea sí una 6-6 pero si el tío te está montando un cipote con 3 cartas te saco esto te saco lo otro o no sé qué o te está bufando un bicho para pegarte una hostia o te la está preparando muy gorda ya entonces bueno como todo habrá que probarlo ahora cuando tengamos el día 12 los sobres veremos con lo que salimos hay cartas que sí que me las voy a hacer hay otra aparte de esa de la esta de aquí esta cae sí o sí o sea esta sí o sí no hay más esta seguramente también si tengo suficiente suficiente polvito esta cae también porque son dos cartas que son súper combables con un coste 5-6 que es estupendísimo y tienen un posible o sea una iba a decir pueden desestabilizar el juego de una manera brutal o sea aquí en un momento dado te sale algo un Ragnaros turno 8 dos puntos 8 lo que sea un bicharraco me da igual lo que queráis esto super útil 5 te quedan o sea si está si está la guarda si está turno 10 no te la mangan coño en turno 5 no pero en turno 8 a lo mejor tienes algún hechizo turno 9 con reclutar no sé si eso se interpretará como bicho tienes que robarlo pues también puedes tener por coste 3 el arcano del mago que te robas 3 cartas ya veremos a ver lo que hay coño son 3 copias en mesa o una copia en mesa de lo que robes cuidado pues eso seguimos hemos visto este está bien cuesta 1 se ha muerto esta puede estar bien también para combarla con pues eso esa es la típica carta tonta tienes por ahí muestra ha muerto 1 el esbirro pum por 1 4 años esta va a estar muy up estas 2 joder a ver en qué a ver dónde salen no lo sé qué hechizo hechizo de chamán que te puede salir evolucionar volcán volcán bastante joder algún jades no sé si quita los jades ahora lo miraremos yo creo que no pero es que es que son mogollón de cartas las que caen ahora lo veréis una barbaridad interesante puede ser interesante hombre siempre las AOI siempre están bien para para tener por ahí posibilidades costo me parece un poquito alto comparado con lo que hay por ahí Warrior tiene Rogue tiene muy buenas destruye tu arma o bueno la que se utiliza mucho con Kingsbane el Dumerant también lo tiene por coste 4 me parece que es destruye tu arma e inflige todo el daño a todos los esbirros enemigos coste 4 tiene 4 o 5 no recuerdo 4 me parece que es bueno para lo mismo no está mal revela un arma de tu mazo inflie el daño pero que haces la revelas te la quedas la devuelves solamente hace el daño como cuando enseñas un enseñas un 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 hechizo y haces el daño y vuelve al mazo en teoría la revela no te la quedas vale bueno pues bueno tenemos lo de embestir y tenemos este hacha pues puedo molar joder 2 más 1 cuando esta aparece pues puedes tenerla pegar una hostia la siguiente sacas el embestir pegas la hostia con esto y el otro pim pam 2 más 1 está bien bueno con tema de dragón y con bar nos quitan a la chavala 1-3 que da dragones nos la quitan alguno más carabereí también la quitan bueno bestia misto selectoria que ha muerto durante esta partida aleatoria cualquiera vale costo 1 veneno lo que hablábamos del combar el jabalí con cargar sacas esta jabalí con cargar el otro que le da más 3 más 3 y mete 3 copias no sé cuidado ahí pueden salir esta y esta y esta puede ser la bomba esta carta el camaleón y das cada turno que esté en tu mano se transforma en una carta de la mano de tu oponente no sabemos si distinta o la misma pero si vas saltando de una a otra te puedes enterar de todas las cartas si esta es una keeper esta si te sale me da igual lo que tengas quédatela porque te vas te vas a ir enterando de todas las cartas que tiene en la mano porque esta carta va a ir cambiando esta es la bomba esta es la bomba es que está antes que en alguna me cago en la leche esto es lo mismo lo que hablamos con el tema del intercambio de ataques a luz ahora va a contar mucho cuando lo sacas no cuando quieras tú sino que a lo mejor cuando te lo necesites si tú necesitas una 5-2 y tienes que esperarte al turno 4 porque ahora está en 2-5 pues te has dejado de despertar al turno 4 vale o sea ahora el combar o sea el combar perdón el uy se me ha ido la palabra I'm sorry bueno lo que sé iba a decir ir con el maná cuando vas o sea rampear pues bueno pues no sé ahora va a ser más complicado conservar tempo no sé bueno no lo sé no lo sé no lo sé en vestir robar una carta o sea esta es una carta que es sacar morir la sacas muere y robas otra es así porque a ver sinceramente una 5-3 con 3 de vida joder si es que esto hasta un dragón de estos o sea un dragón coño un lagarto estos de coste 2 3-2 se la cepilla quiero decir esta sí esta es muy buena también hay que esas 4 esas 4 legendarias tienen muy buena pista hasta fuego infierno o sea fuego interno a todos los esbirros de tu mazo o sea esto en turno 6 os recordáis todos esos esbirros 2-5 2-6 2-8 4-12 vale pues serían 12-12 8-8 o sea puede ser un desmadre os digo que esto o sea el sacar una dama blanca puede ser un desmadre o sea claro turno 6 ya o sea que sucede que los mazos que aún sigan siendo agro porque el paladín va a seguir siendo agro porque picaro probablemente siga siendo agro turno 6 es muy tarde ahora bien esto es la putada lo que hablamos lo de siempre los esbirros de tu mazo los que tengas en la mano no entonces ya no sé va a ser todo muy posicional o sea que esta la cojas de principio de que tengas la moneda que la tires en turno 5 para ya tener 6 lo que robes y empezar a cogerlo bien va a ser un puñetero barnabús al final quiere decir no sé no puede atacar 3 de daño a un elmero bueno vale 3,8 por lo menos tiene vida pero no puede atacar 3 de daño a un enemigo o sea que puede hacerle a la cara puede hacerle a todo ya veremos ya veremos ya veremos esa sí que es muy dudosa 2 puntos de daño albio con eco chula tocada a campanas chula también y luego el tema del eco esto va a ser jugarlo para late esto lo juegas en turno 2 y te da hasta 6 puntos de daño o sea en turno 6 o sea 6 puntos de daño en turno 6 8 puntos de daño en turno 8 10 dentro 10 no también está bien ya veremos cuando se juega aleatorio no sé duplica el ataque y la salud de todos esmero de tu mano costó 10 dragón por lo menos el dragón no lo sé es una putada que coste 10 porque realmente si costara un poco menos y la pudieras combar para duplicar el guito de batalla podría ser interesante en vestir mata y obtiene un 4-4 coste 5 a la pinta ya se verá está combándola con el arma de positivos a lo mejor se le puede sacar rendimiento invoca un esmero de tu mano está bien habrá que verla a ver con qué se puede combar con lo que quede ya veréis ya veréis lo que queda da miedo duplica el de enestación de tu poder de tu héroe mola bueno ya los robots no es lo que eran pero bueno reponerlo de tu héroe esto es como para el combo del paladín tiras esta hombre pero cuesta mucho cuesta 3 no está mal no está mal o sea esto pues sí puede molar en un momento dado dos poderes de héroe pues vale sí está bien oye pues habrá que probarla más es una común es barato esto nada la sacas turno 3 no esto que puede ser turno 7 a lo mejor tiras poder de héroe pin tiras otra vez poder de héroe que pueda sacar y 4 puntos de daño con el hunter no la sé no tengo yo no tengo idea habrá que verla como todo la haces un hechizo un balcanetero mola un dragón para combar con dragones bueno 3 puntos de daño si solo mata daña una botella a tu mano bueno 4 3 puntos de daño una moneda ya están echándole la mano al paladín madre mía al turno no me voy a robar una carta pegel pero asegurado no lo sé 4 no lo sé el que rompe no lo sé esta no sé no sé qué decir no sé qué decir es una carta rara al final de turno la voy a robar una 1.6 corte 4 ¿con qué? a lo mejor algún tipo de envil tonto porque esto se silencia de vida puede estar aguantando un rato pues a lo mejor no sé si al contrario le interesa mantenerla pues tenerla un ratito y después meterle no sé con algún sacer ahí en plan fuego interno ahí bueno no sé hoy como de los mecheros eco en vestir muy chulo este sí este está muy chula empiezas en turno 8 sacas 4 destras tienen eco si tienes el arma cargada ese arma el hacha que daba más 2 más 1 cuidado se te quedaron unos 4-2 de puta madre 4-4-2 o sea unos bichos de puta madre lo que pasa es que no puede atacar a face solo atacan en el primer turno se pueden atacar a minions steer mientras esté dañada 1-3 había por ahí un una carta al brujo que al final o al principio no sé si pones al final al principio de tu turno le hacía un punto de daño a todos los enemigos a todos los esbirros o a lo mejor con esto si sacas no sé no le veo tampoco 3 de ataque y 4 pero cuánto es un mínimo 4-2 tengo que tener 2 para sobrevivir no puedo atacar face lo mismo fanguillo 2-1 con el vestir 5-8 le invocas dos bichos bueno godfrey majete que tú que haces todos los enemigos si alguno molesta revistir hostia esta fijo que va a ser para brujo o sea es que esta es esto es un defile con bicho 4-4 vale así te costo cuidado a todos los demás o sea este va a sobrevivir este pibe sobrevive el resto se van a la mierda este sobrevive esta la nueva el nuevo DK de o la nueva DK una bruja tres puntos de todos los esbirros pero no hace nada más ¿tendrá poder de héroe? ¿tendrá algo? no sé no lo pone habitualmente pone al lado el poder de héroe que tenga tiene que tener algo digo yo esta supongo que hará pupa de alguna manera grito de batalla provocar 0-1 buen chido chamán bueno vale oye vale costa uno es una bestia además esto esto sí que es curioso esto yo creo que lo ponen para compensar la cantidad de dragones que se han cepillado y esto vale por todo o sea esto comba con todo con cualquiera de las cartas que han sacado nuevas que te pide un elementar un robot un demonio un murloc un dragón o sea si tú tienes manari esto te la va a sacar como dragón o sea como demonio como demonio si tienes si tienes a un pirata en mesa y hace falta que haya otro pirata si tienes otro pirata hace de pirata hace totem hace de todo y es una 4-3 costo 3 yo creo que esta será buena otra cosa es que no te la puedan utilizar bueno con 3D para hacer alguna putada que te la puedan coger algún shazer y le pueda hacer yo que sé pueda comprarla a él pero bueno el tema de tener en mano un dragón y si te hace falta bueno pues sí puede ser un apoyo para todos los rollos estos de si tienes un tal o si tienes un cual bueno aquí por ejemplo que hablábamos de estaba el del ves hay un dragón en tu mano pues con esta si tienes esa otra pues valdría como dragón y también valdría como cualquier otra cosa pues está bien en tu mano tiene un eco costo 6 un poco cara no sobrevive un turno esta yo creo que a mí me la sacan y es que no sobrevive un turno o sea esta carta muere el mismo turno o sea si puede ser el mismo turno y si no justamente aunque el siguiente me toque a mí jugar me la cepillo como pueda me da igual imagínate el cristo que te pueden hacer o cualquier tontería de estas te la sacan 7 veces madre mía 3 Santador es a tu mano te costó 2 supongo que serán bueno supongo que esto tendrá algún sentido con esto no tiene sentido bueno esbirros estos 3 Antárboles que en teoría los sacas y tienen eco y puedes sacarlos tropecientas veces bueno tropecientas no hasta que te den sin maná evidentemente provocar 4 de ser 2 a tu héroe no está mal un 5-4-5 con restaurar bueno ya se verá embestir solo a minions recordemos bueno una copia del mismo con un punto solo restante curiosa curiosa carta curiosa carta coste 3 maligoth mola para tocar los huevos sí señor costo 2 está mola esta base bonita de ver perdón bueno fuego fatuo máximo en teoría 9 7 no cabría más en mesa fuego fatuo no sé que había una carta con los fogos fatu hacia no sé qué bueno eco cada vez que lo saques añade un esbirro legendario de aleatorio otomano y puedo repetirla hasta tres veces en turno 9 tres esbirros legendarios ahora que haberla yo esta si me toca bien si no no creo que me la haga no porque es que vale en turno 3 un esbirro legendario aleatorio turno 6-2 no lo sé si me toca es que si me toca la probaré la verdad pero gastarme 1600 ahora en esta hasta que no vea cómo va a ir el tema del eco y a ver que realmente qué beneficio obtiene no voy a mola esta mola para el para el warrior seguro que será de warrior ya veremos son el de corte impar esta es la de la de la de corte impar y coste impar es nuestro rollo claro pero tened en cuenta una cosa si tú en un momento dado un un sacer con el grito este psíquico psíquic scrim te mete todos los mazos todos los bichos en tu mazo y tienes ahí alguno par te jode esto o sea que quiero decir pero esto hay que tener cuidado porque estas cartas típicas de que coge un o sea mete los minions de alguna manera o incluso el que te mete el de darkness o sea la oscuridad que te mete esos hechizos en tu mazo que cuando los sacas son las las velas que vas soplando las tres velas y después sale eso jodería este tipo los de pares e impares habrá que jugar alrededor de esto de pares e impares porque por ahí ahora veremos supongo que había un legendario que te reducía el poder de héroe a costo 1 si tenías cartas creo que eran solo pares y el de impares me parece que lo que hacía era mejorarlo ahora lo veremos pero bueno ya veremos como fue este por ejemplo te duplica la salud y este si solo tiene cartas de cosepar hace dos puntos de daño lo que hablamos como alguna de costo imparte venga o la robes o te hagas cualquier tontería de hechizo que te meta yo que sé imagínate que tiras un hechizo aleatorio te toca la del mago esta que mete ¿cómo se llamaba? esta que es un hechizo de costo 5 que te mete 5 hechizos de costo 5 que cuando los robas lanza un hechizo aleatorio de mago te jode ya no tienes solo coste par ya tendrías impares hay que tener cuidado con eso ya veremos a ver cómo funciona el de coste par y el de coste impar el cero tenebroso el de coste impar más 2 más 2 este son con cartas de coste impar robas una carta para tener un punto de daño con hechizos el gato negro este mola este me lo va a hacer y si me gusta un gato negro tengo que llevarlo yo joder no me joder esto es lo que comentaba el green gris costo 6 esto es cuando empiezas la partida o sea no hace falta tirarlo o sea es como como el príncipe este marchizar que te da no sé cuántos 5 aleatorias o sea perdón 5 si son 5 legendarias pues eso alice partida si tu mazo solo contiene cartas de coste par tu poder de inicial cuesta un cristal esto lo tienes para siempre o sea en cuanto tú tengas esta carta metida ya te pone el costo en un cristal está bien habrá que ver a ver con qué podemos combar eso claro otro de intercambio otro de intercambio con robo de vida eco provocar milicia fantasma costo 3 3, 3, 3, 3 turno 3, 6 turno 9, 3 bueno no sé ya veremos en vestir y te batalla más 3 puntos de ataque en este turno ya veremos ya veremos esta sí esta es costo 4 tiene 5, 5 después se te queda en una ¿cuánto se te puede dar? una 2, 3 a lo mejor a 2, 2 que mates a un no sé o que muera directamente bueno con 5 de vida puede ser que que sobreviva para el siguiente turno pero allá ya quedaría en 2 de ataque esa es la que mejora el poder de héroe en teoría es lo que hablábamos el poder de héroe mejorado del del warrior te daba 4 no? ahora 3 3 de armadura 4 el de mago hacía 2 puntos de daño el de chamán no recuerdo no el de chamán invocaba a un tótem aleatorio te podía caer cualquier tipo de tótem prima pantana o lo que fuera el sacer curaba 4 en la rogue supongo que equiparás un arma mejor de alguna manera o un arma tal bueno no lo sé el druida sí creo que era 2 2 de escudo y 2 de ataque bueno ya veremos a lo mejor interesa meterla joder todo costo impar puedo imaginarme un par de mazos de costo impar para sacerdote ahora mismo que podría llevarlos para adelante bastante bien sin necesidad de sacar con esta carta y no sé después si aplicas sombras o como te quedará el poder de héroe o sea no lo sé bueno y esta es muy chula esta zalina yo creo que es una carta que va a verse mucho sobre todo con tramazos lentos y yendo tú de agro normalmente cuando tú vas de agro consumes muchas cartas o sea esas cartas son cartas de bajo costo combas mucho o sea tienes mucho traje de cartas si tú te quedas en un turno 7 sin cartas o con druida te sacas el arma de druida te coges 10 de cristales después sacas kun después de kun te quedas sin nada en mano o a lo mejor te quedas solamente con con una o dos cartas tiras esta y reemplazas tu mano con una copia de la de tu oponente o sea de repente te puedes encontrar con con todas las cartas o sea todas las cartas que tenga en mano tu oponente joder claro ya estamos hablando de turno 7 esto es turno 7 o turno 6 con con se pueden hacer mazos se puede hacer un mazo alrededor de esta carta porque realmente tu oponente no coge nada tuyo tú coges sus cartas o sea hay que llegar a turno 7 o a turno 6 o sea imagínate que era turno 6 con la con la moneda y esta carta quiero decir y el otro con 8 cartas en mano o un mago lento o algún tipo yo que sé pues incluso un druida que vaya con un montón de mierda de druid de de jades y le trinca las cartas ojo cuidado esta carta yo sí que si me toca yo quiero hacer un mazo alrededor de ella a ver que que se le puede porque yo lo veo muy interesante muchas veces los paladines ganan por el hecho que son capaces de trincar cartas del contrario ahí está el el como se llama este el agente este draconido que te da una carta del contrario etc o sea juega mucho con cartas del contrario y esta es digamos la legendaria de mangar cartas vale esta es la puta madre del robo de cartas tiene muy buena pinta y estas son todas las cartas que comentábamos que va a incluir esta nueva expansión y ahora quiero enseñaros vale las cartas que desaparecen que es casi tanto o más importante y un comentario que está en la página de Disguised Toast que la he encontrado porque el único que se ha molestado en hacer bien hecho y le doy el crédito que tengo que darle porque no lo he encontrado en otro lado tan bien puesto la verdad estas son las tres cartas que pasan al Hall of Fame vale que en teoría pues podéis quitaros las hacer puñetas vale y y se podrán jugar pues en salvaje y tormonario vale pero estas me parece tengo entendido porque lo que he estado escuchando que si las tienes te van a dar el costo y te las vas a quedar o sea me refiero si no tenéis Molten Giant si no tenéis oráculo este de luz fría y bloque de hielo haceroslas porque os van a devolver el costo entero vale y os vais a quedar con las cartas para jugar a ese salvaje en un buen todo y eso me lo han confirmado en dos sitios o sea yo lo digo porque lo he confirmado en dos sitios que va a ser así vale entonces si no tenéis el gigante este de los cataplines o ninguna de estas haceroslas si tenéis por ahí polvo haceroslo porque lo van a devolver vale eso es un consejo de colega haceroslas y esto es lo que desaparece y aquí es cuando se nos cae el alma a los pies vale se va o sea a mí esta carta me ha hecho pena que se vaya porque era sinceramente joder ¿cuántas veces le hemos sacado a un puñetero cazador con tres secretos le sacas esta y se le cae el alma a los pies pues ya no ojo enzod joxaron y sarg esto es una auténtica pena bueno fandral llamada del salvaje tomo el caballista ragnaros el otro ragnaros se nos va también ralimblech se nos va o sea todos los combos que había ahora prácticamente todos los combos se van a hacer puñetas vale ahora ya tokens va a ser mucho más contrario se va a horror vale con lo cual os recordáis la carta que hemos comentado antes que por coste 7 se cepillaba a todos los minions con dos o menos ataque pues ahí lo tenéis pues fijaos o sea se va joder se va a evolve no lo sabía es que yo no las había mirado y las he querido ver con vosotros o sea con en directo porque no había visto la lista completa o sea yo sabía sabía que éstas se iban sabía que éstas se iban o sea más o menos éstas las legendarias gordas las tenía claras cuáles se iban a ir pero lo que no sabía es que volvés se iba también la cosa de más joder ésta me importa un huevo 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 ésta no que iba a quedar o sea quiero decir pobre chamán tío pobre chamán bueno seguimos se va la instaladora se va Barnes se va Medif ojo la trampa se va se va joder el libro Medif Ballet se va Freelance se van todas machos cuidado o sea esta carta a mí me parece divertidísima la tiraba hasta ahora del contrario ésta también joder todos los casi todos los mazos de mago o sea de mago la llevábamos el joder bueno ésta ya no sabemos lo de Parcher lo de la rata Kazakuf Finja joder Finja que pena me da la poción se va los Hades se van allá se va Lucky se va Polimorfía o la poción de Polimorfía se va el operativo de Arconicoda se va la Dragonfire se va The Ball se va Raza se va uff os podéis creer sabéis lo que nos queda ¿no? nos quedan un montón de brujos cabrones eso es lo que nos quedan al brujo ni lo han tocado es que ni lo han tocado ¿qué cojones le han tocado al brujo? no le han hecho nada absolutamente nada no le han tocado al brujo no le han tocado al brujo han quitado al brujo vale te quitan al brujo me parece cojonudo pero el bloque se va a la mierda bueno el bloque pasa a salvaje el bloque pasa a salvaje el bloque el oráculo y el gigante pasan todos pasan a salvaje y te van a y si las tienes antes del día 12 te van a devolver el costo de 400 por cada una pues 400 100 y otros 400 te van a dar eso es lo que va a pasar esto es una barbaridad o sea yo simplemente pienso cuando o sea yo a Medip lo saqué en la aventura en Carazal y me parece que es uno de los que más he jugado o sea me da una pena brutal que se vaya a Medip Barnes coño Barnes joder a ver Barnes era el puto amo de los hunters pobres coño joder Barnes el puto Barnes el puto Isar coño y te hacías un puñet un puñetero mazo de hunter que tenía alguna posibilidad de ladear no me jodáis no sé no sé es que se ve una barbaridad es que tú piensa o pensad la cantidad de 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 mazos que se van a hacer puñetas o sea la cantidad de mazos druida bueno fandral ya la verdad es que yo en los últimos builds de druida ya no lo utilizaba porque dura una realmente te dura un turno si el otro es medianamente espabilado te da un turno pero la llamada de los salvajes joder nos quitan el hechizo de costo 9 del hunter para poder meter una invocadora ahora con que coño invocamos vamos a tener que tener la de muros aplastantes de costo 7 para poder invocar algo interesante porque ya se nos va tomó el caballista hombre pues el el la mierda coño el mago que se fue también a hacer puñetas y ya se iba con el tema de que el bloque se va pues se va o sea el mago ahora mismo te quedará ¿qué te va a quedar de mago? el big con sí el gordo con el de la pira de explosión y las tonterías es el que quedará con la invocadora y bueno esta también en rainblade yo la monté en los dos mazos de paradis la llevo es que joder es que es cojonoso es que es una arma que va muy bien coño con la mierda del escudo divino esta va a funcionar muy bien con estas otras cartas que han sacado que da la esta de 5 que cada vez que te curas te da coge escudo divino coño con estas con el arma podrías empezar a hacer ahí un cristo de puta madre bueno pues no lo sé lo ajusto la mera también bueno esta tampoco me importa un huevo esta sí esta va a ser una hostia también para hacer algo buena pero si os fijáis lo que os decía o sea no han tocado absolutamente nada de brujo o sea esta que han quitado esta y esta en serio eso es lo que le quitan al brujo y tiene cubos y tiene manari y tiene guldán y tiene los spoilers en serio que bueno bueno menos mal que yo tengo todo en el mazo de brujo completo y estoy muy contento porque le voy a sacar un rendimiento en cuanto sacan el día 12 esto me cancho con el brujo full brujo full brujo full brujo ya verás que me voy a ir al rank 5 pero de verdad además lo lo streamearé me engancharé ahora estoy en lo he dejado o sea he dejado para enganchar o sea ya el mes pasado ya tenía el rank 25 porque no subí una mierda porque no me gusta el rango es un coñazo o sea prefiero otras historias pero porque realmente en estas expansiones estamos jugando realmente el rango era todo basura te encontrabas un montón de paladines de todos los colores tenías los paladines de tokens con toca los cojones tarim por todos los lados y el que no tenía tarim tenía linesa y que si no te salía el otro con los murlos y murlos pegando brincos joder es aburridísimo jugar el ladder ahora por lo menos bueno se va lo fácil lo que conocemos viene lo nuevo lo nuevo que viene miedo da porque realmente lo que lo que perdemos o sea lo que ahora se está perdiendo son los big minions ¿vale? todo lo que era big minion se va porque se va realmente es todo lo que nos quitan todos los big te van a dejar la mierda de los 3 o 4 dragones que tengas por ahí o sea porque los dragones ya bueno quiero decir si ahora ya no te vas a tener a a Isaac para que te saquen los dragones gordos ahora sí que las partidas se van a lavar de cojones porque está claro si ahora salvo que no saques algún reclutar tonto ese reclutar de costos 7 me parece que era que reclutaba un esbirro de costo 8 que vaya estupidez vas a tener que jugar con eso porque ya no tienes a Isaac para que te saque bicharracos gordos y que te en Zod se hará cepillado bueno en Zod por lo menos el brujo ya no va a tener tanto late ahora el brujo va a tener que ser mucho más conservador va a tener que tirar ahora lo que te vas a encontrar es brujo o sea brujo cubo 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 o sea el brujo en cuanto llegue turno 5 te sacaron un demonio de alguna manera y en cuanto tenga un demonio gordo pum te va a sacar un cubo y no va a esperar nada más va a empezar a sacar cubos 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 para que después Gul'dan tenga efecto y Gul'dan va a ser super late o sea Gul'dan se va a jugar turno 20 ¿sabes? o sea cuanto más tarde porque claro ahora no tendrás en Zod para recuperar todos los towns ahora vas a tener que tener demonios gordos para poder plantar cara ahora ya no tienes en Zod que te va a sacar todos los towns y se acabó la partida cuidado no sé ya os digo que el tema está delicadillo ahora ya te quitan la inquisidora con lo cual ya tanto Murloc no vas a poder sacar es que esta con el tema del costo de poder de oro costo 1 con esta otra carta se puede hacer un cristo impresionante o sea empezar a sacar Murloc si hay como un loco por costo 1 no sé entonces supongo que la han quitado por eso yo creo que todas estas son las cartas que podían hacer counter a la nueva expansión y se las han cepillado se las han cepillado para que la gente ya sabéis quieren nuestros Leuroth y a este paso joder los van a conseguir que cabrones bueno lo dicho quería poneros quería sacar el Hearthstone espérate a ver voy a encontrar esta por eso o sea que es que me da miedo mirar el puñetero de Hearthstone me da pavor una puñetera actualización que se ha actualizado que mayor se ha actualizado el launcher de Blizzard bueno es que si ahora me pongo a cepillarme todas las puñeteras cartas que se van oh que bien del pícaro doble oido bueno a ver el tema de esto es vamos a ver adiós 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 bueno este es un status se va Barl se va habrá que esperar turno 6 para empezar a jugar con este mazo habrá que buscarse otra cosa para sacar porque este se va se va es que jode que dan este otro se va esta capullita donde estas esta se va y este se va esto aún podría ser viable se esta se va a hacer puñetas porque se nos va bueno aún se podría sacar esta se va y una vez me la saco la leche la embocadura y ojo que esta cara ya verás la próxima esta se va a hacer puñetas literal esta se va adiós 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 bueno aquí llevo muros le meto otros muros y le meto un par de invocadoras a hacer puñetas y a ver por donde salta la liebre porque ahora claro ahora el tema tienes que pelearte porque ahora los secretos ya no tienes al devorador de secretos ya no te vas a poder cepillar los secretos del hunter este ya se va a la mierda el evo ya queda completamente anulado bueno ahí evo ya desaparece en evolucionar y disevolucionar solamente te quedará la evolución inestable y esta no le pasa nada realmente a este mazo no le pasa absolutamente nada absolutamente nada se va una sucia rata y se va en el zot con lo que haré meteré a mis grandes amigos es que va a ser así de fácil mira adiós este donde está majete adiós esta fuera para adentro y cuál es el otro que se va la rata pues en vez de la rata le podemos poner en vez de la rata no ha quitado la de rata venga ratita pues ala ya está ya está no hay más que hacer mira no y qué cojones en vez de meter un test de cristales esto va a ser la doble risa ¿dónde está? baja para acá ya verá esto esto va a ser la doble risa ya está arreglado hola ya tengo otra vez ya tengo otra vez cachondeo ya está ya tengo otra vez cachondeo ¿ahora qué? el brujo es que no 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 le han tocado nada al final es que no le han tocado nada es que va a estar igual supongo el moco hay que dejarlo por cojones este moco no te lo puedes quitar ya esta niebla la llevo por si acaso sobre todo para mazos muy agros que vienen llevo bastantes de estas en plan tonto que las sueltas y por si acaso normalmente te hacen si no tienes suerte que no coges nada tipo llamas infernales o algo así y y te montan mucha mesa en el momento que llegue a turno 6 o turno 7 puedas sacarte de Tarim ya eso limpiar los mudos o sea es más complicado ¿vale? ya no es decir por Tarim porque realmente si no has si llamas te lo podrías cepillar pero el hecho que te empieces a sacar bicho mucho grande que te empieces a duplicar ponte un sacerdote delante que para tirar suerte ha empezado te ha metido o sea te saca un 5-5 ha empezado a sacar ahí los muertos bueno todo el rollo lo de la servidumbre eterna o el hechizo este nuevo que te revive por coste 7 va subiendo según vas jugando hechizos te revive hasta 4 me parece que son pues con esto en un momento dado limpias lo digo ya está o sea este mazo ya se puede jugar creo no tiene nada que no se puede jugar perfectamente ya está ha arreglado y el palaca este pues a ver que me han quitado es que a este tampoco lo han hecho no lo único que este ni siquiera eso las dos ratas que se van las dos hojas de refuerzo que se van peardo con la nación el jorge es el que se queda linesa y usher pues que podemos poner voy a poner otra función para jugotear necesitamos algo de podría ser porque no o esto incluso esto cuánto es es muy bajo tampoco me interesa tenía que ser de coste 2 es que ese venía muy bien siendo de coste 2 de coste 3 10 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 Es que tampoco te vas a complicar la vida. Voy a poner una de esas por si es eso. Bueno, todo esto. Tiene que probarlo. Agárralo. Y el zoo seguro que no le falta ninguna. Aquí tampoco le falta ninguna. Y aquí tampoco, para que no quita ninguna. Aquí seguramente sí que le han quitado. Pero bueno, esto ya... ¿O no? No. Sí, esto todo. Claro, ¿qué le pones? No. este se va también por varias bueno esto no se pensaba más o menos de estar una hora hablando del tema pero es que es muy delicado yo digo que a mí lo que se me queda es el sabor de boca de esto recordad que lo que hay es esto y más pues decía que bueno yo porque no juego con pero bueno todas estas de todas las de controlidad práctica la sanidad de chamán todas las utilizaba éstas también esto adiós jade bye 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 jade esto también tengo que quitarla no había caído no tampoco juego con esto esto es el cabo jajaja me voy a reír un poco de los magos no voy a que no hayan visto que no gasto tonterías de éstas entonces estoy acostumbrado a jugar ya sin ellas bueno chavales lo he dicho esperaremos al día 12 para ver por donde nos calientan muchas gracias por ver el estribario hasta aquí espero que os haya gustado lo que hemos visto y bueno esperamos lo mejor como dice esperemos espera lo mejor y prepárate para lo inevitable pues esto es inevitable y viene ya ojo eh ojo 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 menos mal que no le quitan jajaja menos mal que no le quitan la de la mano al muerto porque si no ya te digo que yo creo que si no esta expansión la siguiente al brujo le tienen que meter mano porque es que ya es que realmente el brujo he quitado una rata el devorador de secreto es que va para por si acaso y ya y ya tenía el mazo otra vez para jugar en la manari con más demonios con más puñetas pero bueno yo los demonios de 7 esto no lo gasto raza nunca ha jugado nunca me ha gustado razakus me ha parecido un mazo completamente asqueroso no me gusta otro tipo de mazos no hay más bueno pues nada chavales gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima